Fui a su casa en decadencia Sin talento o consecuencia Intentándome explicar Mal vestido, mal tratado Con el rostro preocupado Sin razones claras Atraje el cuerpo de mi amada Le juré que la adoraba Y que soñaba con llorar Y de regalos de goce Con canciones amorosas La traté de conquistar Me sentía ilusionado Y como un enamorado Le entregaba mi verdad Ella no creyó que duraría Me explicó que pasaría Si yo no volvía más En la vida dos personas Cuando se aman se perdonan Y se vuelve a comenzar Y me señaló con su ternura Una senda más segura en el amor Porque todo en esta vida Volvió a reinar Los errores se perdonan Con la esperanza de lograr Y me señaló con su ternura Y me señaló con su ternura Una senda más segura en el amor Y me señaló con su ternura Volvió a reinar Y me señaló con su ternura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video